¡Hola chicas y chicos! Bienvenidos una vez más a este canal. El día de hoy vamos a estar haciendo el video de cómo delineo mis ojos, ya que me lo estuvieron pidiendo muchísimo en el video anterior, entonces el día de hoy vamos a hacer ese video. Hay muchos tipos diferentes de fórmulas en cuanto al delineador y bueno, una de ellas es el delineador en gel, que sería un delineador como este. Y lo aplicas con un aplicador así, de esta forma. Obviamente tú lo puedes ya ir modulando si lo quieres más intenso, menos intenso y así con este delineador en gel, que es un delineador la verdad que es muy práctico y puedes trabajar de muchas formas con este delineador. Yo casi no utilizo delineadores en gel, pero si ustedes se sienten cómodas es una muy buena opción de delineador. También tenemos el delineador que es en plumón, que sería un delineador así, también que es súper, súper práctico. A mí me encanta ese delineador en líquido. De los tres delineadores el líquido es el más potente. A mí el tipo de delineador que a mí me gusta utilizar, como ya les dije, es el delineador líquido. Este es de NYX y es el Matte Liquid Liner. De este lado de mi ojo me voy a hacer el lado que sería el incorrecto o como no se debería de hacer si tú tienes el párpado un poquito caído. La verdad es que yo, aunque tengo muy amplia esta parte de arriba, la parte del párpado móvil la tengo muy pequeña. No sé si se alcance a apreciar. Y esta parte de aquí, pues está un poquito más gordita. Entonces, si yo hago mi delineado muy grueso, no puede ser lo que más me favorezca a mí. Y bueno, algo súper importante a la hora de hacer tu delineado es tener la precisión. Y bueno, para mí es muy importante siempre recargar mi mano a la hora de hacer mi delineado. Ya sea mi dedo, mi mano, lo que sea, pero cualquier parte de mi mano para tener más precisión. Yo siempre primero empiezo haciendo mi línea, que sería mi línea base. Esta línea es la que te va a ayudar a hacer muchísimo más fácil tu delineado. Voy a retirar un poquito el exceso del delineador. De esta manera. Y voy a hacer una línea hacia afuera. Ahorita les voy a explicar por qué. Ok, después voy a unir una línea que voy a llevar hasta el crecimiento de mis pestañas. Bueno, chicas, algo también que es muy importante es, si ustedes pueden ver aquí, donde se hace el pliegue de mi ojo, nunca suban su delineado más arriba de donde se hace el pliegue de su ojo. Porque si ustedes lo marcaran un poquito más arriba, en esta parte de aquí, por ejemplo, lo que pasaría que al momento de abrir su ojo, se escondería el delineado. Entonces, siempre háganlo un poquito más abajo, a partir de donde se hace ese pliegue. Como ustedes pueden ver, el pliegue que sería el pliegue del párpado móvil. Y bueno, lo siguiente que voy a hacer es, voy a empezar a hacer la línea que va a ir pegadita al crecimiento de mis pestañas. Y voy a unir con el triangulito que hicimos. Y bueno, chicas, en esta parte de aquí, sí tienen que tener un poquito más de paciencia para que les quede un poco más derechito. A mí me gusta unir hasta el lagrimal. Bueno, ya en este punto, solamente voy a rellenar todo este espacio que me quedó en esta parte de aquí. Y bueno, no sé si lo pueden ver, pero todo el tiempo que yo estoy haciendo mi delineado, me estoy recargando mi mano sobre mi rostro. Como pueden ver, chicas, yo sé que quizás muchos de ustedes me van a decir que es un delineado muy grande y todo eso, y sí, sí es un delineado grande, porque normalmente cuando me aplico pestañas, si hago muy delineado, el delineador se va a desaparecer. Entonces trato de hacerlo un poquito grueso. Entonces por eso lo van a ver de esta forma. Pero esta es la forma de enseñarles que sí se pueden hacer un delineado más o menos grueso, aunque tengan su párpado un poquito caído. Siempre y cuando no lo hagan hacia arriba, háganlo alargadito hacia afuera. Y bueno, voy a pasar ahora con el otro ojo y les voy a mostrar la forma que es incorrecta de hacer tu delineado. Lo primero que para mí es algo que como no se debe de empezar, es rellenando la parte de enfrente. Siempre cuando se vayan a delinear, no vean tan abajo. Yo en este momento les estoy mostrando el delineado así, porque obviamente si miro muy para enfrente, pues les voy a tapar la pantalla. Pero traten de ver un poquito hacia enfrente de ustedes para poderse delinear mejor. Y si ustedes ven así hacia abajo, lo que va a pasar es que no van a saber de dónde está el punto de donde se hace el pliegue. Ok, vean que como no tengo ningún punto de referencia, o sea, no tengo como mi línea hecha, no sé hacia dónde llevar el delineado. Simplemente lo sigo yo expandiendo, expandiendo, pero no sé hacia dónde llevarlo. Por eso es muy importante tener tu punto de referencia donde vas a llevar el delineado. Y bueno, ahora lo que voy a hacer es voy a hacer una colita, pero la voy a hacer hacia arriba. Vean la diferencia del ojo, o sea, se ve hasta más chiquitos. No sé, se ve raro este ojo y este ojo se ve como más estilizado, más bonito, no sé. Ustedes déjenme en los comentarios qué les parece, chicas. La verdad es que yo he visto mucho este tipo de error en personas que tienen su párpado caído o su párpado como muy chiquito, porque también hay personas que esta parte no la tienen tan grande, la tienen un poquito más chiquita. Y aparte, pues obviamente está chiquita y tienen chiquito su párpado móvil y si hacen un delineado tan grande, se ve un poco raro. Entonces hace que los ojos, en vez de verse más alargados, más sexys, que es como el punto de hacerte el delineado, que el ojo se vea más alargado, hacen que se corte más el ojo. Entonces se ve súper raro. Y bueno, chicas, si a ustedes todavía les causa un poquito de problema que esta parte les quede derechita, yo les recomiendo, si todavía no te sale muy derechito o quieres un delineado más perfecto, puedes usar un pedacito de tape y te lo pegas de la parte de aquí abajo de tu ojo y lo pegas hacia afuera. Y bueno, ya que lo tengas así, simplemente tomas tu delineador y sobre la línea empiezas a delinear. Y te va a quedar tu delineado muchísimo más limpio y más bonito en las orillas. También otra cosa y otro tip que les puedo dar es utilizar un corrector. Y con una brochita así planita o también pueden usar una brochita biselada, como de las que son para las cejas, súper chiquita, también pueden usar una de esas. Y bueno, simplemente con el corrector limpias toda la parte de aquí de afuera de tu delineador. Igual también se sienten que no les quedó muy bien su delineado en la parte de arriba, simplemente con un Q-tip, un hisopo, un aplicador, no sé de qué otras maneras les digan a estas cositas. Pueden utilizar uno y pueden usar una agüita biselada que ustedes tengan. Simplemente mojan un poquito su hisopo o su aplicador o su Q-tip. Ok, chicas, y este sería el resultado final. Como pueden ver, hasta se ve como súper raro, se ve como un bloque. Ahí solamente, no sé, se ve súper raro. Y este ojo se ve muchísimo más estilizado. Y bueno, chicas, estos serían algunos de los errores que solemos cometer a la hora de hacernos el delineado y que definitivamente no favorecen a un ojo con el párpado caído o con esta parte de aquí un poquito gordita o el párpado muy pequeño. No favorecen que hagan este tipo de delineado que sea muy grueso, que no sea alargado hacia afuera. Como pueden ver, es un delineado que es hacia arriba y se ve el ojo muchísimo más pequeño. Entonces, este sería un delineado que sí favorece más si tienes el párpado un poquito caído. Es más alargado hacia afuera. Quiero pasar a mandarle un saludo Un besote para ustedes, hermosas. Muchísimas, muchísimas gracias por dejarme sus mensajes. Espero que les haya servido estos tips que les estuve dando. La forma en como yo hago mi delineado en mis ojos, espero que les sirva. Bueno, chicas, recuerden que todo esto del maquillaje se trata de mucha, mucha práctica. Si quizás no te sale bien al principio, no te preocupes, sigue intentándolo y seguramente después te va a salir como tú lo quieres. Entonces, bueno, chicas, espero que les haya gustado este video y les haya servido. Y bueno, nos estamos viendo en un próximo video. Bye.